Buen día amigos y amigas, hoy voy a preparar un rico desayuno, sencillito amigas, pero muy sabroso. Voy a guisar unos jamón con huevo, casi no lo usamos, pero dije vamos a probarlo ahora, ya tenemos años que no lo comemos. Y aquí lo voy a preparar con verdura amigas y unos frijolitos, tortillas de harina y café colado, o de talega como le decimos aquí en Sonora. Miren, aquí está el sartén, voy a agregarle aceite, una cucharada de aceite, y aquí tengo el jamón, miren, compré jamón picadito, compré jamón en pedazos así grandes, nada más que lo piqué, miren, lo compré así de un dedo de ancho, el jamón, miren, para que quedara así en cuadritos, en cubitos, es lo correcto, cubitos, son 150 gramos de jamón de pavo. El que ustedes gusten pueden utilizar amigas, miren, aquí le quedó aceite, se lo agrego, y aquí tengo tantita cebolla, cebolla blanca, miren, es un, como es muy grande la cebolla, pues no quise, pónganle un cuartito de la cebolla chica, y estos son chiles de aquí de mi cosecha, pero no están enchilosos, miren, es para que les dé sabor, nada más, nada de picoso está, eso le pienso agregar. Y aquí tengo un tomate gordo, miren, de verdura, y va a salir bien delicioso, tengo aquí tres huevitos, miren, ya los tengo ahí, ya le puse tantita sal, porque la sal es al gusto. Y aquí voy a seguir guisando esto, y aquí tengo la cafetera, miren, voy a agregarle el café, voy a poner esto aquí, el aceite, y aquí le voy a agregar el café, con esta cuchara limpia. Mientras estoy aprovechando y guisando y preparando todo, amigas, miren, una cucharada y media para hacer seguido y disfrutarlo así recién colado. Aquí está, voy a revolver el jamón, así para que quede fritito y sabe muy sabroso, voy a poner un poquito más alto, ya les mostré los ingredientes, y aquí tengo el agua hirviendo. Y acá lo voy a poner porque ya, ya lo, yo lo voy a estar colando ahí, miren, ahorita que se baje esa agua de la, de la talega que le llamamos del café o colador, le voy a agregar más. Y aquí sigo fiendo el jamón. Y aquí voy a poner el comalme, el sartén para hacer las tortillas, que se vaya calentando. Aquí ya le voy a agregar la cebollita, miren, para que vaya friéndose, y también el chile verde. Pueden agregar de chile que ustedes gusten, amigas, con serranito o jalapeño, sale muy sabroso porque sale picocito. Este aquí es nada más para que le dé sabor. Igual si no quieren, o no quieren, o no tienen, no le agreguen. Pero así, aquí si hay, pues le agrego. Y aquí lo voy a dejar aquí, es que se vaya friendo un poco, y aquí voy a batir los huevos. Nomás denme chance, voy a esperar un ratito a que se citrone la cebolla y el chile verde para que, para no agarre mucho tiempo del video. Ya le voy a agregar el tomate, amigas, para que, para que vaya soltando su juguito, y le voy a agregar tantita sal, para que así vaya ablandándose más rápido. Voy a tapar, y ahorita regreso para cuando ya se haya ablandado el tomatito, para agregarle los huevos. Aquí tengo los huevos, miren, los voy a ir batiendo. Pongo la cola, el mango para allá, para no ponerlas nerviosas, amigas. Y aquí, miren, ya tengo los huevitos, así bien batiditos, para que no les quede la yema entera. Al menos así me gustan a mí, pero si ustedes quieren estrellarlos allá, ustedes saben. Nada más que si les sale algún huevo malito, pues ahí se le va a dejar a perder todo el guisado. Y a mí me gusta ponerlos en los platos, y así los checo, y aparte que los bato. Así ya me cercioro de no echar a perder la, el alimento que ya tengo en el sartén. Y ahorita regreso ya que se haga ablandito el tomate. Aquí ya, miren, voy a checarle. Aquí, miren, ya se hizo pastosito el tomate. Aquí ya le voy a agregar los huevitos. Salen muy sabrosos estos huevitos. Y luego con tortillas de harina, amigas, más sabrosos. Ahorita regreso, amigas, para continuar aquí con las tortillas. Mientras se cocina, aquí está el huevito. Lo tapo para que se cosa más parejito y no se me chamusque, amigas. Ahorita regreso. Miren, amigas, ya las voy a sacar. Miren qué bonitos quedan. No están resecos. Y aquí las voy a pasar para este lugar, y acá voy a poner el sartén para hacer las tortillas. Y lo voy a tapar para que se... Para que no se sequen mientras hago las tortillas. De este chilito le agregué, amigas, que los cosechó mi esposo aquí en la casa. Él se puso a sembrar y esto cosechó. Entonces aquí, miren, tengo las... La bolita, miren. Así nada más. No la vayan a hacer así porque se hace dura, miren. Cuando la pongan ustedes, agarrenla así. Así. Y no la hagan así. Nada más ponganla así en la harina. Y ya la van a extender. Para que... Para que se extienda bien porque si no se hace dura la masa. Y así, ¿no? Así queda blandita. Se la va a estirar muy bien, miren. Si gusta hacerlas a mano, con bolillo, como mejor se le acomode, amigas. El caso es que las haga para su familia. Y son muy sabrosas. Comen muy a gusto en su casa. Con tortillitas, así, miren. En esto que las torteen así, ya se le... Se le cae la poquita harina que pueda haber tenido. Que le quedaba. Porque si tuvo harina. Se le agrega la harina para que... Como la amaso muy blandita la masa. Pero se fijan, no se me queda la tortilla estrellada. Cuando queda así como... Como mordidita de las orillas secas. Es que no se... Le faltó líquido a la... En la amasada. Por eso se ven así. Pero aquí no, miren. Vean la tortilla. No está así como sellita. Aquí le voy a subir porque está frío el comar. Está blandita la masa, amigas. Bien suavecita. Miren. Sin royale. Miren cómo se está hinchando la... La harina. La tortilla. Miren cómo va. Voy a traer... Dicen nada más para que vean la burbuja que se hace, miren. Y aparte que están delgaditas, no es tan gruesa las tortillas. Miren. Le quita las orillitas, así usted con sus dedos. Y ya le van a hacer unas tortillas muy bonitas. Y muy sabrosas y muy suavecitas, amigas. Ya la voy a sacar. Miren qué bonita. Ahí está. Si le quedan chocitas, usted con sus deditos les hace así nada más. Y ya las compone, amigas. No hay necesario. Aparte que si no le salen derechas, de todas maneras se van a cortar, amigas. Nada más es por la presentación, lo derecho, pero están muy sabrosas así. Bueno, voy a hacer unas tres más para ya cortar el video y a seguirle. Las bolitas que le queden, miren, las vuelve a tapar así. Y le pone su tapadera del topper este. Y ya las guarda en el refrigerador. Para la próxima vez que vaya a hacer, nada más las saca unos 10, 15 minutos antes del refrigerador. Y ya se les van a poner blanditas otra vez. Y si no, así las pueden sacar también. Se ponen manejables cuando están heladas. Para que las bolille. Y si las amasa con agua caliente, no les van a quedar flexibles así al sacarlas del refrigerador. Se ponen como piedra, amigas. Por eso a mí me gusta amasar con agua tibia. Y miren que salen muy bien las tortillas. Miren, no es necesario aplastarla, pero yo lo estoy haciendo para que vean ustedes que no necesitan rollar. Miren, aquí están. Miren, ya desayuna uno así en su casa. A gusto, sin andar yendo a comprar. Miren, voy a quitar este de aquí para poner este de los huevitos. Y ya la voy a servir. Miren, ya está calientito y blandito, amigas. No está reseco el huevito. Es muy importante esos detallitos, amigas. Que no se les resequen. Porque deben de ser así jugositos. Ah, ya como ustedes sepan que es el comensal, pues le agregan la cantidad que quieran de comida. Le voy a poner tantitos frijoles también para que apriete, decía mi papá. Si no lleva frijoles la comida o el desayuno, no aprieta. Miren, amigas, y aquí está un desayuno muy normalito de aquí de Sonora. Con su cafecito de talega. Y las tortillas de harina, miren que no han de faltar. Aunque comamos poquitas, pero siempre hago tortillas de harina. Ay, ya llegaste. No escuché con pies de gato que llegó este hombre. Mira qué rico. Agáralo, mejor. Voy a pasarle un tenedor para que desayune él. Y ahorita desayuno yo. Mira aquí está el tenedor. Pruébalo a ver cómo salió de sal, amigas. Porque le agregué tantita sal al huevo antes de batirlo. Y también al guisado, al tomatito y a la cebolla para que salga rico. Y no están enchilosos los chiles estos. Miren, son cosechas, como les digo, de aquí de la casa. Aquí en el patiecito. Es un pedacito de terreno, amigas. Pero ahí es una macetera. Una macetera. Y ahí sembró la matita esa de chile. Y ahí salió esa. Pero no sé qué variedades porque no está picosa. Parece chile pico de pájaro, pero no es. Miren, todo está muy bueno. No está enchiloso. Muchas gracias, amigos. Muchas bendiciones. Y aquí están las tortillas de harina. Nos vemos hasta el próximo video. Y Dios que los acompañe a nosotros también. Compartan mis videos, amigos. Compartan mis videos y preparen este rico desayuno. Adiós y bendiciones. Con una rica taza de café colado porque está haciendo mucho frío. Adiós. Bendiciones. Buenos días, amigos y amigas. Ya está, miren, el desayuno. Un rico jamón con huevo. Con unos frijolitos que salieron muy prietitos, amigas. Pero lo que tienen de prietitos, lo tienen de sabrosos. Muy ricos están esos frijolitos. Y tienen frijol mayocoba. Fíjense, ya aún así están prietitos. Pero muy ricos. Muy cremositos. Es huevo. Este frijoles pintos con mayocoba. Muy sabrosos. Aquí está el café colado, miren. O café de talega, le decimos aquí en Sonora. Esos chilites son de nuestra cosecha. Y aquí están las tortillas de harina que son nuestras acompañantes de siempre. Muchas gracias, amigos. Acompáñenme en mi página Cocina Tutuli. Y también en Facebook y en YouTube. Gracias, amigos. Muchas bendiciones. Nos vemos hasta el próximo video. Y este es un desayuno muy sencillito, amigas. Pero hay detallitos que muchas personas no saben. Y aquí los aprenden. Y las que ya lo saben, pues discúlpenme y háganlos a su gusto. A quien no les guste como los preparo yo, pues empleen sus tácticas. Tus formas de cocinar. Muchas gracias, amigas. Con mucho gusto y muchos saludos. Mucho respeto. Les mando un saludo con un fuerte abrazo a todos mis seguidores. Y muchas bendiciones. Compartan mis videos, amigas. Adiós.